¡Suscríbete al canal! Un secreto súper bien guardado, algo que lleva generaciones en el juego aquí escondido y que no han querido para nada que se sepa en el público. En realidad no, en realidad es lo más chupido del mundo y es algo que todo el mundo debería saber, pero por alguna extraña razón que no consigo explicar, pues la gente no suele tener ni idea de esto y me han preguntado un montón de veces y por eso voy a hacer este vídeo. Hablo nada más y nada menos que de los atributos de los Digimon, si cogemos y le damos al botón C, pues abre esta pestañita. Vale, pues esta pestañita no es porque soy imbécil y me he equivocado el botón. Cerramos la C y le damos a la X, esta pestañita. Si cogemos y le damos a atribute nos salen los atributos que pueden tener un Digimon. En el caso de Agumon está aquí un iconito aquí verde reluciente maravilloso, pues que es vacuna. Vale, ¿qué significa todo esto? El Digimon tipo vacuna es fuerte contra el Digimon tipo virus, el Digimon tipo virus es fuerte contra el Digimon tipo data y el Digimon tipo data es fuerte contra el Digimon tipo vacuna. Vale, esto es un círculo vicioso. Y va uno y otro y otro y otro. ¿Esto qué es? El tipo unknown, tipo desconocido podríamos decirlo, u oscuro. Mucha gente lo ha querido denominar como oscuro, pero realmente es unknown. Vale, entonces el tipo unknown de Digimon es fuerte contra todos los demás. Vale, y este es básicamente que no tiene atributo todavía, que suelen darse en los Digimon bebés, por ejemplo, de Silver Lake. Estos tipos de Digimon son débiles contra todos los demás. Y ya está, esos son todos los atributos que hay. Vale, aquí abajo tenéis pues también los elementos. Aparte de los atributos, existen los elementos. Mi Digimon, mi Agumon en concreto, veis que está reluciendo aquí, pues es tipo fuego y es fuerte contra Digimon tipo hielo. Hielo contra agua, agua contra fuego, círculo vicioso. Lo mismo en el centro, luz contra oscuridad, oscuridad contra rayo, rayo contra acero, acero contra luz. Y lo mismo aquí al lado, viento contra madera, madera contra roca y roca contra viento. Es un círculo vicioso, ¿vale? Y aquí hay un elemento extra que realmente no sé lo que significa, ¿vale? No sé lo que significa, por lo tanto, no voy a hablar de él. Pero para que lo entendáis, primero de todo, vamos a Digimon evolucionar a Volgrimón. ¡Qué bonito! Bueno, pues si le damos otra vez a la X y nos vamos otra vez a tributos, esto no ha cambiado. ¿Por qué? Porque la línea evolutiva es la misma, vacuna, ¿vale? Hay Digimon que una digievolución es data, otra es virus y así, ¿vale? Dependiendo del Digimon. En el caso de la etapa esta de Agumon o Algrimón sigue siendo vacuna. Por lo tanto, somos fuertes contra Digimons tipo virus. Por ejemplo, Arquenimón, vámonos un poquito para adelante y vamos a pegarle una paliza al Arquenimón. Pues solamente para enseñaroslo a atacar únicamente con básicos, ¿vale? Mirad, la hostia que mete, básicamente, de dos, tres ataques básicos se lo carga. Ahora, ¿a la qué es débil o Arquenimón? En este caso, Digimon tipo vacuna, a data. Pues vamos a buscar un momentito un Digimon tipo data, que está aquí, Megasitramon, y vais a ver la diferencia. Ahora mismo, como yo soy bastante nivel, pues no se va a notar demasiado, pero se supone que le quitamos menos. A Arquenimón le he quitado 1400 de la última hostia y a este le he quitado 1200. Ahora mismo quizás no lo veis muy bien, en el sentido de que yo tengo demasiado nivel. Pero con Digimon que están constantemente entrenando para subir de nivel, se nota una barbaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que si pensáis entrenar un Digimon desde cero y ya tenéis varias misiones hechas, no podéis repetir las misiones, obviamente, las misiones de historia, entonces lo mejor que podéis hacer es coger y luchar contra los Digimon que sean débiles a vuestro atributo. Bueno, entonces, simplemente os venís aquí y decís, ¿mi Digimon qué es? Data, vale, ¿contra quién tengo que luchar? Contra Digimon tipo vacuna. ¿En qué mapa estoy? Soy nivel 5 y aquí hay Digimon de nivel 8 o 10. Voy a buscar el que sea de tipo vacuna porque como mi Digimon es Data, pues le reviento seguro. Y así también evitáis comprar tantos panes, tantos pollos, tantas bananas y tantas cosas de esta para recuperar. Es una forma bastante óptima de entrenar y de subir de nivel sin que te den mucho la paliza. Porque si estás constantemente yendo contra el Digimon que es fuerte contra ti, vas a tener que utilizar muchos objetos de recuperación y obviamente eso cuesta pasta, cuesta tiempo, etc, etc, etc. ¿Qué pasa también con lo de abajo? Pues esto es sobre todo para las habilidades. Las habilidades de mi Digimon en concreto son de tipo fuego. Entonces hay Digimons que a lo mejor son, en este caso si yo soy vacuna, a lo mejor hay un Digimon tipo Data que es Yellow. Pues las habilidades mías le van a hacer más daño a él que sus habilidades a mí, pero aún así él al ser Data me va a atacar y me va a hacer más daño de lo normal. Porque yo soy débil a Data en este caso, ¿vale? Esto es una pequeña explicación así a grosso modo, una cosa muy rápida para que sepáis más o menos dónde tenéis que ir a entrenar. No hay un sitio óptimo para todos los tipos de atributos de Digimon. Es decir, si empezáis en Yokohama Village, allí os cargáis prácticamente todo porque aquí prácticamente es la zona inicial y da igual. Pero cuando vayáis a Western Villas, por ejemplo, pues a medida que vayáis avanzando, vais mirando en el mapa, simplemente le dejas la M, le dejas NPC y buscáis aquí. Aquí tenéis todos los Digimon. NPC no, perdón, Monster. Si le dejas Monster aparecen todos los Digimon que hay en este mapa. Entonces pues buscáis uno que sea débil a vuestro atributo y os vais para allá y os hartáis de meterle hostias. Lo mismo cuando queréis farmear X, por ejemplo, si queréis farmear X de Arkenimon, buscáis un Digimon tipo vacuna. Porque un Digimon tipo vacuna le va a hacer daño más rápidamente a él, que es tipo virus, que un Digimon de tipo Data. Entonces, tanto para recibir daño como para dar daño, lo vais a notar muchísimo. Ahora mismo ya os digo que igual no lo habéis visto mucho, son 200 de daño, que quiera que no 200 de daño, la diferencia es palpable. Pero aún así, como soy mucho nivel con este Digimon, pues igual no ha impresionado tanto. Pero bueno, esto es básicamente una pequeña guía, así introductoria, rápida, para que os hagáis una idea, los nuevos, que me lo habéis preguntado un montón de gente. Y ya pues os hago este vídeo y os quitáis de dudas. Significa, los elementos básicamente es para las habilidades, ¿vale? Lo más importante es lo de arriba, lo de Data, Virus, Vacuna, Unnote y Sinatributo. Bueno, eso es lo más importante, que a lo mejor es débil, pero de elemento es más fuerte que vosotros. Da igual, eso es simplemente para las habilidades, ¿vale? Eso es que tus habilidades le van a hacer menos daño a él de lo normal. Pero aún así, tu Digimon le va a atacar y le va a hacer más daño de lo normal, ¿vale? Lo importante es la parte de arriba y si de paso se cumple la de abajo, pues oye, eso que os lleva y os lo cargáis de una hostia. Y bueno, esto ha sido todo. Como me lo habéis preguntado tantísimo, pues yo os lo explico así, en plan, a grosso modo, rápido, sin que sea un vídeo excesivamente largo. Pero nada, si os ha gustado ya sabéis lo que podéis hacer. Desde el que os siempre está ahí para deciroslo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.